Hey buenas tardes aquí WillyRez comentando hoy es el día, lo tenemos al cocodrilo Muchos lo estabais esperando, tenemos al cocodrilo para subirlo a 500 copas Por delante tenemos un día difícil de pelotas, no se porque creo que no va a estar sencillo Vamos a jugar modos de juego como atrapajemas y supervivencia Quizás también un poquito de noqueo, deberemos ver el mapa primero antes de decidir Voy a recoger todo esto, que había mucha gente que ya a veces le explota un huevo Con todos los trofeos y demás que tengo por reclamar, que es verdad que nunca los acabo reclamando Pero hoy siento que vamos a gastar mucho de todo Dios, yo que tenía la verdad, normal que os pongáis nerviosos Mira ya está, ojo a Cliff, ya lo tengo a Cliff, dímelo, perfecto, adelante El siguiente que va a ser, un nuevo brawler mítico Sprout, Grey o Squeak Ostras, no me gusta ninguno, la verdad Este del Grey, que es todo de gris Sprout, bueno, da igual, si me tienes que desbloquear todos Pues este mismo Da igual, si al final tenemos tantos por subir que no tengo ni la mitad de los brawlers, me atrevería a decir Perfecto Dios, yo que tenía por reclamar, eh Ojo, mítico Un mítico Aquí sale un brawler Ojo, no, una skin, no Quería un brawler, quería un brawler Igual no puede tocar brawler, eh, pero bueno Bueno chicos, pues estamos en las copas que tocan Una ofertilla, la compramos siempre, perfecto Entra fresca y entra bien Oferta especial de mech Este no le tengo yo, no 11,99, pone oferta por 4 Pero que vale, 40, 42 euros Un brawler A ver, cuanto vale, cuanto vale una mech Vale 42 euros, una mech Una mech, aquí está, 699 699 gemas son 42 euros Me parece un timo pagar esto Pagar esto, luego la gente se quejaba de los NFTs Pero si esto es mucho más caro, pero que locura Y encima, bueno, 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 bueno Me acaba de explotar la cabeza 42 euros un brawler Pero que es esto, yo ya compraré alguno que esté en oferta Que veamos aquí que hay algún descuento Que locura Que locura Vale, pues vamos a también reclamar algo de aquí Moneditas, sobre todo porque nos van a hacer falta las moneditas Perfecto Y ahora si tenemos a nuestro brawler Para subirlo 699 también tengo aquí a Bea, a Jackie A Nai, al señor P Que seguramente lo grabemos para el próximo vídeo Vale, aquí tenemos a Muth Que lo vamos a subir Perfecto 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 Nivel máximo Vamos a comprarle Ah, tiene hipercarga No sabía que tenía hipercarga Uff, necesitamos monedas, eh Vamos a comprar aquí monedas como locos Con estas van a ser suficientes Yo digo no, eh Yo digo no Venga, las compramos Perfecto Brawler Ahora si Tenemos a nuestro Buth Vamos a comprarle la hipercarga Que es cara de narices La verdad, ya puede estar roto Y chetadísimo Eh, habilidad estelar La duración mínima de aturdimiento de la super Aumenta Uh, que bien O El área de carga del Buth Aumenta Esto me gusta más, eh Esto me gusta más Que tenga como más rango para cargar la super Sin tener que hacer nada Gadgets Que gadgets hay Carga instantáneamente el super Pero el siguiente lanzamiento de boya No aturdia a los rivales Uff Cargar la ulti al instante O Puede ver durante 12 segundos Lo que hay en los arbustos Que están dentro del área De cargar su super Uh, esto puede molar, eh Esto puede molar bastante Para algún modo De donde la gente ratee mucho Vale, ese también Más daño Perfecto Y aquí que vamos a hacer La recuperación de salud Es más grande Escudo se regenera Cuando el brawler lleva 10 segundos Y tiene salud al máximo Uff Igual la vida Que se recupera más rápido Bah, sin más Vamos a ir un poco a la batalla No sé si habré elegido bien En mi opinión Esto es algo decente Tenemos diferentes skins Ah, tenemos el ígneo El oscuro Uh, este mola Vamos a ir cambiándolos Perfecto Y reclamamos aquí Mil monedas Que nos hubiesen hecho bastante falta Listo Vamos a jugar Supervivencia En solitario Disculpad 5 minutos Para poder ponernos Un poquito En En A tono Vale, a ver Solitario Lleno de ratas Lo sabemos Lo conocemos Sabemos como jugar esto Vale, a ver A esta chica Se va Perfecto Disparame lo que quieras Pero yo tengo dos cajas Y tienes un turullo El rango de mi super Ya está cargando Así que a mi me sirve Aquí no carga nada Así que aquí no hay nadie A ver A ver esta chica No sé Es que no sé Que hace ese personaje Así que me voy a esperar Espérate que está ahí Goku Ostras Me cago en la leche Tío No me estaba cargando la super Me he fijado en el primo Ahí Me he liado Wow Perdemos dos copas Buen comienzo Willy Va a ser duro Va a ser duro este modo Sobre todo en el medio Igual hay que meterse más tarde En el medio Creo que va a ser mejor Meterse más tarde en el medio Porque uno contra uno Lo puedo hacer relativamente bien En el exterior A larga distancia Porque tengo la ulti ¿Sabes? Vale Ahí estamos Rompemos esto Rompemos esto Rompemos esto Y vamos a ir cargando la super ¿Cómo? Pues persiguiendo a la gente Que haya por aquí Vale Aquí tiene que haber alguien Si no hay nadie No se me carga No hay nadie Porque no se me carga Vale Tengo también la ulti Aunque en realidad Esta super No tiene mucho sentido ¿No? Vale Esto no me lo puedo llevar Yo sin ningún tipo De problema Vamos a asegurar Vale Me quedo aquí Bueno A mi esto me sirve A mi esto me sirve Con estar aquí A mi me sirve ¿Por qué? Pues porque cargamos Dios ese Edgar con 10 Vale ¿Todo steam Contra Edgar? Madre mía Madre mía La que me acaba de caer Me tiro la ulti Soy bobo ¿Qué? Le he tirado el gadget No me lo puedo creer Le he tirado la ulti Me ha matado en el aire Bueno top 3 No está mal Le he tirado la ulti Me ha pelado en el aire Tío Eso El Edgar se ha llevado una Ese Edgar está llorando Ahora mismo Ese Edgar está ahora mismo Llorando fuerte Vale Objetivo siempre Salir fuera Al colt Este por ejemplo Nos lo podríamos pelar Ahora mismo Si no lo hacemos Más o menos Muy mal Vale Se acaba de gastar Este colt Pelado Me cago en la leche Tío Ostras Pero bueno Vale Es que todos saben Que estoy yo por aquí Y quieren venir ¿O qué? Espérate 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 Venga Pues esto me lo acabo De llevar yo En vuestra cara Y la abeja esta Me está tocando los huevos La verdad Venga Muerta Si me gusta Venga Muerto también este ¿Este qué hace? Venga Patrick Venga Patrick A tu casa Hijo Ostras Un gato Un gato Un gato Pero me sale un gato De la nada Con 10 cajas Pero What the fuck ¿Qué es esto? Seguimos sumando Pero ¿Un gato? Siento que mi gadget Igual no es el más útil Para este modo Bueno es que no hay Ningún momento En el que esté Con dudas La verdad Es que directamente Ya pillo Para que nadie Me moleste aquí Básicamente Lo de venir a esta caja No es porque me haga falta Es porque así No muero el primero ¿Sabes? Porque todo el mundo Va al medio Y empieza a morir Pero bien muerto ¿Sabes? Metido el gadget Este gadget La verdad Que Yo decía que no Pero ojito Ojito Espérate Que pego puños A todos Y este gadget ¿Cuánto dura? Tío ¿Tres horas? Bueno 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 God Gadget Vamos a asegurar Vamos a asegurar Por aquí Ostras Voy a tirarme esto Es que esto Merece la pena Todos los días De la semana ¿Eh? Ven aquí hombre Te voy a coger de los pelos Te voy a agarrar Vale Yo solo quiero estar aquí Venga Vamos Vamos Vale Acabo de gastar la ulti Un poco innecesaria Me están pokeando Voy a gastarme esto otra vez Vámonos Que bonito este gadget Y yo llorando ¿Eh? Y yo llorando Este gadget Dura un huevo Es que si esto va a ser así De repente Facilito Facilito Tiene buena pinta Pero claro Empiezas a sumar Y dices Vale Si me hago trece copas Bueno diez copas Más cinco Más no se que Esto en diez partidas Me subo Ciento cincuenta copas Pero claro Luego no cuentas Con lo que cuentas Vale De momento no ha muerto nadie Que raro Vale Aquí viene ya uno Ostras Tío Hay unas calaveras Que no me dejaban pasar No me merece mucho Pegarme contra este tipo Aquí hay alguien cerca Cocodrilo 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 Vale Ahí hemos hecho Bastante bien Ahí literalmente Hemos ganado Por el gadget Igual la tara esta Está un poquito flipada Pero bueno Se lo explicamos Ahora un momentito Y no pasa nada Lo ha entendido Creo Además tenemos Tres gadgets Vale Uff No sé si es buena idea Pegarnos ya No sé si es buena idea Pegarnos ya Contra él Vamos a ir por aquí Si sale alguien Le stuneamos Bueno le pegamos Normal y luego Le stuneamos Aquí tiene que haber alguien Aquí ya hay No Siete con vida Yo no me voy a meter En el medio Con siete con vida Ya os lo digo Ojo Me cago en todo Tío No tenía que haber metido Ahí tío No tenía que haber metido ¿Dónde están los otros Tíos metidos? Bueno Hemos sumado una copa Pensándole bien Contra el cocodrilo Tendría que haberme esperado Que me stunease Él y después Stunearle yo Porque con menos vida Tengo más daño ¿Verdad? Bueno Luego ya lo pensaremos Es que era justo Un cocodrilo Que estaba igual que yo Pero él no tenía ulti Igual tenía que haber Atacado normal Bueno Iremos aprendiendo No pasa nada Vale El Carl este Que está hundido El 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 Porque se ha tirado el gadget Perfecto, aquí solo hay un buz que manda Y soy yo Vale Espero que no me quiera saltar ese Edgar Vale Vamos, vamos Me cago en la leche, vámonos Un Edgar además peleándome un Edgar A Melee, no hay nada mejor que esta satisfacción ¿Qué vamos a hacer cuando Cuando yo sea El que use a Edgar? Chicos, cuando nos toque subir a Edgar ¿Qué haremos? Ese día, creo que voy a tener diarrea o algo Porque Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil Ser un Edgar por un día Igual me gusta, ¿eh? Igual acabamos cogiendo cariño Y todo A ver, yo creo que no hace falta, ¿no? Que me hagáis todos focus Madre mía, el crow este Es que no sabe la que le va a caer el crow Este crow no sabe Es que creo que no lo sabe Vamos a ir a por él Vamos a tocarle lo que vienen siendo los huevos Pues buenísima, Willy Muy buena Aquí, aquí nos quedamos A mí aquí me sirve All day, all night Billy Booms Se llama La leyenda de Billy Booms Billy Booms The legend Billy Booms ¿Cómo vas a pillar, Billy? Madre mía Va, increíble Billy Booms No me hagas hacerme daño Para coger la caja, tío Que no me moriré por coger tu caja, tío Venga, Billy Si no haya alguien aquí, me quedo loco, eh Aquí huele a gadget Ostras, está Doritos ahí ¿Qué acaba de tirar? Se me pone un gadget ahí Vale, él tiene cuatro Ostras Ostras, qué liada ¿Qué es eso, tío? Ven aquí Voy a por ti Vale, en realidad He sido solamente para asustar Madre mía Y me congela Me tiro la ulti De pena que he dado, tío Vale, a ver Aquí no estamos mal, eh Ha sido una jugada lamentable Pero Vale Madre mía Madre mía Victoria Da igual Y de toda una estrategia Y de toda una estrategia Vámonos A ver No estamos nada mal Para estar jugando este modo Ganar otra partida seguida ya Sería durísimo A ver El ángelo ese Tendríamos que pelárnoslo Pero como si fuese No sé En tu cara, eh Te vamos a quitar todas las cajas Pero in your face Vale Yo solamente no quiero ir al medio Para no morir Vamos a ver si le hacemos un sándwich Yo estaría totalmente in, eh Por hacerme un sándwich Estuneada Y muerta Me cago en la leche Sí que apurado, eh Sí que ahí he apurado, tío La fam esta va a disparar No sé si es una fam veraniega, eh ¿Qué se acaba de tirar ese? Spike Ven aquí, Spike Explícamelo, tío Porque no sé qué te acabas de tirar Aquí hay uno metido, eh Ahí es tú Ahí es tú Ahí es tú Ahí es tú Dios, 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 Dios Me he quemado Me he quemado Me he quemado Me tiro gadget Uf, qué susto Toma este cactus Ese tío me está tocando los huevos Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué es bobo? ¿Qué es bobo? ¿Vale? La pambe sigue ahí metida Bueno, y sigue también el otro Daís mucha rabia, eh, niños Ah, que solo quedan estos Nada, lo siento Lo siento Es que solo quedaban estos tres Y he dicho Vamos a por ellos Pues otra victoria más Parecía impensable Pero esto ya es racha de... No creo que ocurra Pero si perdemos la racha Nos vamos a otro modo, ¿vale? Al de atrapajemas Y cambiamos de skin también Vale, esto de la derecha Es un cocodrilo ¿Vale? Muy arriesgado Lo que acabo de hacer, eh Muy arriesgado Lo que acabo de hacer Pegarme contra el cocodrilo Y yo gastarme los básicos antes Un poco winky-twinky, eh Todas estas cajas Van a ser mías Espérate, espérate, espérate Que se me lía Si le pillo Le tiro la ultia Vale, no está por aquí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El mismísimo cancho! Ha sido muy espectacular La verdad Las cosas como son Vale, estos se están pegando entre sí Ven aquí Te voy a explicar una cosita Ostras, la que me acaba de caer Pero cuántas cajas tiene este chico Pero madre mía, Cordelius No te vuelvas a meter ahí Pero bueno Pero bueno Es que se vuelve a meter No, no, no Y más trece Más trece ¡Qué locura! Oye, si os apetece que cambiase algo Del formato de vídeo Para que os gustase más ¿Qué os gustaría? O sea, mi objetivo es subir Todos los brawlers al máximo Y después ya pues pensar una jugada ¿No? Para jugar competitivo Y demás Vale, muerto este Así que primero nos toca subir Pues como 20 vídeos así Maxeando todos los personajes Básicamente Y después pues ya veremos La tara esta que está aquí Eh, Alastor Alastor, eh Me recuerda al de Harry Potter, eh Alastor Woody Y Alastor donde está Y también tengo un amigo de Inglaterra Que se llama Alistair ¡Alistair! Vale, madre mía He llegado justo a llevarme las cajas Y los tiros, eh Vale, en realidad no me iba mal aquí, eh Vale, me están disparando Yo solo quiero cargar la ulti ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Killer Yules Pero bueno Nada, me he quedado totalmente loco Espérate, que se también ¡Wow, wow, wow! Vamos a buscarle ¡Hello! ¡Te hemos encontrado! Ese tío me da mucha rabia Se llama mamá Pues toma mamá ¡Mamá sonríe! ¡Madre mía! De verdad ¡Otra victoria más! A ver, que no me importaría, eh Si no cambiamos de modo es porque No, un gato, tío Un gato El gato que es el peor personaje Que he visto en la historia Solo va bien cuando estás uno contra uno Que es decir, nunca, ¿no? Igual para duelo molaría, ¿no? Un gato para modo duelo Me iba a matar a este, pero Vamos aquí al medio A ver qué pasa en el medio La Selly esta Me la pelo Y me quedo con todo esto Que esto sí que son cajas Pero cajas, cajas, eh Dios, que acaba de pasar ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un gato! ¡Hay un gato! Alejandro, Alejandro Que pillas Vale, este de repente Le da muchísima rabia a todo Me iba a tirar la ulti Pero igual no hace falta Porque igual me puedo pelar a este Y ahora a este Buenísima ulti Vale, si hombre lo falla todo Yo me voy a quedar aquí quieto Se me está pelando un pájaro Iba a decir Un gato Venga Sabías lo que te tocaba And now The last one Vamos a por él Es el bicho Es el bicho Es el bicho Vamos Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi No te me hagas invisible Que me ha pasado muchísima rabia Youtube edit Pues esto no se edita Para Youtube Venga, te pillo por aquí Venga Te pillé Del cuello Venga, vamos Perfecto Racha de 5 ¿Cuántas copas nos llevamos? 15 copas Dios De 15 en 15 Vale, gente Bastante blandita, eh Aquí solo me preocupa A ver, este sería un poco risky, ¿no? Este hombre Metiéndose aquí Me preocupa solamente la rosa, tío He intentado ponerme con rosa Para subirla de copas Y me pelaban todo el rato los buzz Y he dicho ¿A qué me pongo a buzz? Y he dicho Anda, pero si tengo a buzz Desde hace un montón de días Y me he puesto a buzz Lo siento Es que, claro Yo te veo a través de toda la hierba Y entonces, pues Me he puesto las botas La verdad ¡Ostras! ¡Qué counter! ¿Qué counter? ¿Qué counter me ha hecho Con el salto? Ese ha sido God ese salto No sé cómo le he matado, tío Vale, hay una rosa ahí Yo creo que tenemos 10 Cajas Pero La forma más rápida Que vamos a tener de matar Es quedándonos aquí Por ejemplo Este se lo espera No Max muerto Buenísimo Buenísimo Willy Vamos Gadget Pelado ¡Ostras! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Aprovechando, aprovechando! ¡Qué calladito estaba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y seguimos vivos en nuestra racha! La verdad que lo he jugado bastante mal No nos vamos a engañar Creo que el final ha sido totalmente inmerecido Porque el surge ese nos tenía que haber pelado El otro también O sea No me ha gustado demasiado La verdad Pero Las cosas como son Somos novatos No podéis pretender que ninguno de estos vídeos Juegue como Jesucristo Cuando llevo dos semanas jugando al juego Y además también Aquí Faltan Me gustaría pelarme a este He ganado por el factor sorpresa, ¿eh? Tenemos uno aquí abajo Que voy a cargar la ulti Y le voy a pegar un lamedazo Ojo, si el surge se lo pela Estaría bastante divertido, ¿eh? ¿Me quiere saltar? Pues ya voy yo, hijo Ya voy yo Parece el bobo, hijo Ahí mirando Venga, por Mirón Por Boyeo Vale, ¿verdad? Aquí pegadito ¡Ostras! ¿A dónde va el bicho? Dios, ¿que me mata? ¡Qué humillada! ¡Qué humillada, papi! ¡Qué humillada se ha llevado este Edgar! ¡Qué maiteada, tío! Se pensaba que no lo había visto Me he ido al paralelo Nada, ha sido muy bonito, la verdad Creo que podría afinar más Pegando golpe normal Ulti y golpe Creo que ese combo sería un poquito mejor Creo que sería bastante mejor, de hecho, ese combo Además me quedaría yo más al límite de vida Y en ese límite de vida Hago todavía más daño Porque cuando tengo poca vida Hago más daño Así que Por el refuerzo que tengo Vale, me gusta que esta gente ya Se dé cuenta de que no tiene ni que disputar Estas cajas Que son mías Y yo aquí ya sabéis que solamente estoy Me voy a comer esta ulti Si me empujas para ti, me sirve Ya está, yo solo vengo a por cajas A por cajas y a cargar la ulti Ya está Ojo, espérate que a este se lo pelan, por poco Vale, ya no me está gustando tanto Voy a tirarme aquí el gadget A ver qué pasa Porque alguien está aquí hinchándose a cajas Y esta chica Vale, esta chica tiene una cosa que es La Lee tiene una cosa para correr mucho No me termina de convencer, eh Me voy a quedar en el medio Creo que puedo golpearla Esperar que se me tire la ulti Y luego Y luego Tiarle yo la mía Si voy a golpearla Que ella gaste todo Y listo Lo único que tengo que esperar a que venga ella No puedo atacarla yo Porque tiene más cajas Y encima creo que hace más daño que yo Lee, que No lo sé Vamos a ver Vamos a ver si podemos cargarnos al señor este frío No sé si va a disparar por aquí O algo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Voy a tirarme el gadget Está por ahí, ¿verdad? No tenía cargada la ulti Entonces tenía que pegarle un puñetazo antes de entrar Bueno, bastante bien Otra victoria Y estamos en 400 copas casi A ver, es que pensar que esto es como un Battle Royale Esto es como un Fortnite Estamos ahora mismo Uno, dos, tres, diez jugadores Y quedar nueve partidas seguidas El primero Pues la verdad que las probabilidades son pocas Y más con un brawler que no conozco Así que Entiendo que ver estos tipos de vídeos Son como más Más tensos que una partida normal De atrapajemas ¿No? Donde A la final las probabilidades son las que hay Que es Tienes 50% de ganar Y además aquí no hay nadie Quiere echarle la culpa ¿Sabes? Ese tío es muy pesado Venga, ven para acá Andale, te voy a pegar un lametazo Que te vas a quedar loco Me voy para atrás Que veo aquí mucha gente que quiere matarme Yo solo quiero cargar la ulti Creo que el refuerzo más bueno que tengo Es el de cargar la ulti desde lejos Vale Vale, a que la vuelves Gracias Y este me está tocando bastante Lo que bien siento ¡La pelota! Se me lía ¡Se me lía, tío! No tenía que haberme tirado el gadget He visto que tenía yo poca vida Liada gorda Liada gorda No ponemos la racha ¿O sí? No ponemos la racha ¡Ojo! Más 157 copas A ver, yo lo he prometido Aquí vamos a jugar otro mapa Y además Hay que decir que El mapa de atrapajemas de hoy Es bastante, bastante Suculento Así que vamos a ponernos Esta skin Que no sé dónde sale Vamos a ponernos El mapa de atrapajemas Que es este mapa Y vamos a darle Claro, me estoy acordando La gente suele llevar La gente suele llevar El gadget Que yo lo he visto a Trevor El... El de... El del gancho, ¿no? O sea, eso no suele utilizar la gente El gadget del gancho A ver, Colt Tú no eres el que tiene que venir aquí, tío ¿Has tirado gadget para vernos? Este Carl va a fallar una más, tío El Colt, de verdad Me está tocando los huevos Pero muy gordos Los tengo ahora mismo Pesado, tío El Colt, de verdad Macho, ¿no tienes amigos o qué? Qué pesado el Colt Colega macho Que he venido Viene ahí todo el rato Venga, esta chica Nos la pelamos Venga, muerta De locos el Colt, tío De verdad Buscate un amigo Que tú no eres personaje de Melee Este muerto también Venga Me he tirado yo también Mi gadget, ¿eh? Ostras, igual era un poco risky esto Ah, qué risky Ni qué rosqui Rosquilla Venga, vámonos Me voy a quedar por aquí Que tengan miedo Que digan tú Igual vengo por aquí Y está el cocodrilo Pues sí está Igual está aquí El cocodrilo otra vez Me voy, me voy, me voy Vale, qué troleada Por favor Por favor, por favor Por favor Vamos a perder la partida La hemos perdido La hemos perdido Ya lo sé Ya lo sé No pasa nada Vale, se tira gadget No pasa nada Solamente necesito estar cerca Solo necesito estar cerca Es el mismísimo Willy Vámonos Por favor Pelaros Pelaros a alguien Madre mía Madre mía Madre mía Qué de daño Madre mía Rufi Sansama Así se llama nuestro colt Rufi Sansama También han llamado El cojo De Brawl Stars Gracias Buenos días Nada Madre mía El colt este Casi me entra Yo de verdad Creo que prefiero jugar Al modo en supervivencia Es que Es que igual El modo supervivencia No nos va tan mal Es que igual El modo supervivencia No nos va tan mal Digo yo Vamos a meternos por aquí Porque es que Depender de gente Mirad 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 El león este Ha pillado por lo menos Unas semillas Está por aquí Voy a pillar con el Barley Al Barley este Le voy a coger del cuyo Y le voy a traer para acá No dan ni un pase En falso O que Nada pues Entro por aquí A dar collejas Vale Vale compañeros O sea Los he dejado Bastante tocados El león Porque entra detrás Es que yo Ya me pregunto Voy a tirar esto A este nos lo pelamos No quería gastarme la ulti Con el bubo este Quería poner el otro Vale El león está muerto Ah Buenísimo Me llevo esto Si no os importa Madre mía Que me está cayendo aquí Tío Que locura Madre mía Me ha perseguido Pero hasta mi casa Vámonos León Se mete el león Ahí Wow No esperaba más Ni esperaba menos Está dando mucha rabia Este tipo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Voy a coger de los pelos Me voy a tirar la hiper Y me voy a liar aquí A puños Que os voy a dejar A todos muertos Por favor Pilla las cajas Tonto del culo Vamos Bien 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 Este es mi equipo Este es mi equipo Lo quiero siempre Todos los días de la semana Vale El Barley este muerto También Deja a mi bro Ah Espérate Que puseamos Que pusea Me cago en la leche Este león Perfecto chicos Estamos totalmente in Bien Lo siento Lo siento Es que me iba a dar Un caro pardiaco Y no podía yo No podía yo Jugar a trapagemas Dejadme que Ganemos una aquí Facilita Y luego ya Nos vamos a donde queráis Vale Si esto fuese un vídeo O una película La siguiente imagen Sería yo Perdiendo esta partida Muriendo el primero Tío Bueno Por un primo Ni tan mal Voy a tirarme el gadget Este Me cago en la leche Pero que me vacilas Tú Te cojo de los pelos Y te mato Me cago en la leche Me viene un cocodrilo Con siete cajas Y me gira Alrededor Que quería Tim Madre mía Bostón Bostón Pues toma Puñetazo en el morro Pogodrilo El gato Me cago en la leche Cuidado con el gato Cuidado con el gato Ay, ay, ay Ay, ay El gato Ay, ay El bicho El bicho El bicho El bicho El bicho Se va Tres persiguiéndome Me cago en todo Ven para acá Que te voy a coger de los pelos Que era broma Amigo Que era broma No puede ser No puede ser que hay un gato aquí Me cago en tu padre, tío El gato este Ven aquí El gato cojo Y se va Vale, a ver Vamos a dejarnos Las malas palabras Vamos a dejarnos El odio Vamos a dejarnos todo Hay un colta ahí Me gustaría cargar El ataque contigo Estoy cargando Estoy cargando Estoy cargando Y él no me ve Se llama anal Se llama anal Madre mía Te va a caer Anal Te va a caer una Que te va a parecer de locos Anal Me la juego Y voy a por él O me espero Me espero Como vaya por la derecha Se me caen los huevos Anal Anal Te voy a meter un anal Anal Y es que como salgas ahora mismo No Vas a ir por la derecha Venga Está aquí el gato Liada No tengo gadget Estoy cargando Hay un primo por ahí Vale No tienes ulti Tú ya eres muy pesado Buenísima ulti Willy Madre mía Madre mía Lo que hay que hacer Pero estamos totalmente in Podemos volver a un atrapajemas No lo sé No lo sé Por qué volvemos a atrapajemas Yo no lo sé Con un mortis Y un crow Contra un bow Yusef Que se llama Nos va a meter el Yusef Tantas minas Que el crow Y el mortis No van a parar de llorar hoy ¿Eh? Hay uno Hay dos Me falta el otro Me falta el No sé ¿Qué me falta? Estoy aquí Estoy aquí El bicho Vale Muerto Yo no puedo ser Que pille las Las estas Tío Vale Vale ¿Les falta un jugador ¿O qué? ¿Les falta un jugador? Y aún así Casi nos está costando ganar ¿Les falta un jugador? Tío 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 Falta un jugador Y ese gadget Willy Tío Y ese gadget De vaina Esto era un gato Tío Hay que se muere Qué bonito Qué bonito Cuidado que hay un gato Cuidado que hay un gato Vámonos Vámonos Ese gato Ese gato que quería Matar al último Y llevarse las gemas 456 Chicos 456 Son las gemas Que tenemos Se empieza a poner La cosa chunga Pero bueno Creo que aquí Somos bastante Counter de todos Me viene un Mortis Lo pelo Me viene tal Lo pelo Por ejemplo Este Mortis Tiene bastante vida Pero Vale Nick Vale Ese Mortis Me da bastante igual Una Piper Esta Piper Tiene que pillar Pero de lo lindo Yo en realidad Tendría que irme Al centro ¿No? Vamos a ver Cómo está la cosa Por el centro Alguien aquí Va más cargado De cajas Vale Este bicho Que pase Si lo mato ¿Es viable Matar a un bicho Con un cmil de vida? O mejor Esperarme Y matar Que lo mate El crow Y se pegue Y yo matar a este No creo que me salga Ahora el bicho Ese de ahí Se lo ha matado Al crow ¿No? Siento por abajo No me ven Vale Está el dinosaurio Por aquí No me gustaría Encontrarme Al dinosaurio Siete con vida La gente Muy rata No me gustaría Encontrarme Al dinosaurio Tío No me quiero casar Tampoco El último gadget Vale Buena liada Ahí Willy ¿Me puedo quedar aquí? No, no, no No, no Me cago en todo ¿Por qué viene a por mí? Tío Se sale de ahí Para venir a por mí Puesto cinco Perdemos la racha No se pierde No se pierde Hay que decir Que estaba muy difícil Tenía uno Con más fuerza que yo Dentro Sin saber dónde estaba Y todos los de alrededor Se escapaban mucho más rápido O sea Había un primo Que podía saltar Estaban Los mortis Que se podían ir En cualquier momento Y la piper Igual Con la ulti que tenía La verdad que no estaba fácil ¿Eh? Este lleva gadget No sé qué hace ese gadget La verdad Vale Por favor venena Pues muy bien Yo te quito esto en la cara Y me piro Ostras tú Ese veneno ¿no? Me voy a tirar esto Para que no se me líe ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¡Guau! ¡Guau! He flipado con Con el veneno Y todo lo que me ha tirado Ese bicho Ha sido feo ¿eh? Hemos perdido la racha Por un parón Tío Eso es ya de demencial Vale Vale pues venga Cocodrilo Todo lo tuyo Yo lo mío No me lo puedo creer Se me acaba de robar todo Tío No me la quiero jugar Con el cocodrilo Tío Voy a matar a esta Mejor Y me voy Aquí me está cubriendo La planta Esta Perfecto Está el bicho ese Ahí Se nos va a liar Vale Otra chica aquí Con cinco Y no puedo Matarle Tío No se me engancha A ningún lado ¡Guau! Otra vez Bastante reventado Que estoy ¿eh? Voy a intentar cargar Aquí la ulti Me ha dejado Vale está Aquí va a haber tortas En cuanto que haya tortas Hay que ir Bueno Espera que aquí hay un mortis Vamos a ver Si lo podemos perseguir Bueno vamos a asegurar Ah bueno O no Esta se va Esta de repente Con diez cajas Bueno 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 Va a estar divertido ¿eh? Por lo menos ya no perdemos copas Me cago en la leche Tú como acaba de pillar Me cago en la leche Como acaba de pillar Aquí todo el mundo Y tú también ¡Vamos! ¡Vámonos! De verdad Que locura Lo que hay que hacer Atrapajé más Atrapajé más Atrapajé más Vamos allá Contra una ENF Contra tal Bueno no va a estar tan mal Nos metemos por aquí Que el de nuestro equipo Se ponga por el medio Voy a tirar un gadget Así de primeras Están ahí los tres Es un Dynamite Dynamite contento Y yo más Ostras Que me acaba de pasar Tío Se me acaba de mover El iPad Tío Os lo prometo Se me acaba de trolear El iPad Y se me ha movido Totalmente todo Que locura Tío Que timing más malo Voy a quedar por aquí Nada Tienes la mano Pues ya voy yo Ya voy yo No hace falta que vengas Bro Madre mía Y no me agarro a nada Tío Por favor Podéis matar al Dynamite Este que es tontísimo Yo se lo quiero Yo se lo estoy matando A esta Para poder coger Bueno 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 Que troleada Más grande Esta Tío Me voy Madre mía Tío Que troleada Más grande La que acabo De pegar ahí ¿Has aparecido Todo el mundo? Me he creado Un golpe De matar a la ENF Para tirarme el gancho Rápido A por el Dynamite Aquí no tendría que estar yo Aquí no tendría que estar yo ¿Vale? Madre mía Tío Tira la ulti Por favor Y falla la ulti No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que troleadas Estamos haciendo aquí Tío ¿Dónde está esta gente? En desventaja En desventaja No perdemos Bastante bien Esto de en desventaja Igual si que me había metido Contra gente muy pro O muy malos En mi equipo O yo era muy malo En comparación Bueno Lo que fuese Menos mal Porque ha sido una partida Para olvidar Aunque hubiera sido Muy bonito Ganarla Y saber que estábamos En desventaja Tío Es venir por un sitio Y aquí nunca había nadie Tío Venga muerto Espera que quería pegarlo en la metón Yo no tendría que ser El que tiene las gemas También os lo digo Dicho esto Tengo cinco gemas Y ahora seis Espera que Por favor Tío El spike Y esta peña Que Vale Está sin jugar Esa La shelly Shelly sin jugar Perfecto Te lo firmo Todos los días del año Buenísimo Al cactus Vale Nos ha dado el max Una super habilidad Espérate que voy super yo Ahí Por favor La de ayudarme He troleado He troleado Por favor Ayúdenme Que he troleado Se lo han cargado Tío Me lo pelo Me lo pelo Ahí está la partida Ahí está la fucking partida Vamos Wow Muy loco Muy loco Muy loco Me voy 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 Estoy troleando Muy fuerte Es que con el cocodrilo Me tengo que lanzar Tío Pero este mapa No es de lanzarse Tanto Y Igual como he jugado Todo el rato En supervivencia Me acostumbra Que si veo alguien Me tengo que lanzar Pero aquí Claro Estoy contra tres Y no es tan fácil No sé muy bien Cual debería ser Aquí la estrategia Si nadie viene por el medio Pues ya voy yo por el medio Dios La que me acaba de caer Hello Everyone Igual ahora no me esperan Por aquí Si puedo pillar aquí Por la espalda Esto Por ejemplo El spike Vale Alien master Como lo veis Con máquina Pues pelado Pelado Nuestro compa Pelado Vale Mis compas Vamos a esperarnos Por aquí A ver Pillar a alguien Por la espalda Mientras que tengo la ulti Puede estar muy divertido Sobre todo si es este Y si son los dos Ya ni te cuento Madre mía Nos la jugamos Y los pelamos A este ¿O qué? He tirado la ulti ¿No? Ay, ay, ay Que has fallado todo Amigo Que has fallado todo Muy lamentable Very, very lamentable Yo no puedo pillar Esta última gema Que ya sería muy greedy Pero Aslan La puedes pillar Tú, tío Que no dan alergia Y nada a las gemas Tío Me está costando Me está costando No saltar, eh Porque no te Llego a haber tenido La ulti ahí Y he saltado Vale Hipercarga Hipercarga Y me tiro Hipercarga Y me tiro Por favor Ayúdame Tonto del culo Coger algo Y correr Bien, bien, bien Por favor No te vayas para adelante ¿Se ha ido para adelante? No me lo puedo Está totalmente borracho Le pego un puño A todo, eh ¿Vale? ¿Vale? Es una estrategia De despiste Sí Me la estoy creyendo, eh Nada de locos Y viene Buah Nada, nada Es que Es que este vídeo ¿Cómo vamos a acabar Un vídeo de estos? Sin que a mí me salga En la pulsera Que parece que me haya subido Una montaña enorme Pero a la carrera, eh Sin parar de correr Es que después de ver eso Tengo que jugar Supervivencia Dios Tres Edgars Cuatro Edgars Ahora sí, eh A partir de las 500 copas Ya solo hay Edgars ¿O qué pasa aquí? Vale, estamos a jugar A no perder copas ¿Vale? Vamos a jugar un poco Un poco rata Un poco Este acaba de poner Un emote y todo Rapidísimo Y eso suena a pro, eh Vamos a confiar En que aquí no hay nadie Y vamos a intentar Cerrar a A Ciro, tío Por aquí A Ciro Se llama Ciro Pero a ver ¿Tú eres tonta? ¿Por qué me estás atacando a mí? Bueno, ojalá te maten Por favor Ah, es que hay que Tener poco IQ, tío ¿Vale? Venga, en tu cara, tío ¿Cómo me esperaba El último segundo A que me hiciese todo? En ese momento Yo he elegido Tirarme el stun Lo he stuneado Y con el extra De boost De daño Me lo he pelado Habrá un tío aquí Con 12 cajas Quizás 13 ¿Vale? Me voy a quedar aquí Escondido No sabe que estoy aquí Ah, tío Es muy malo Me acabo de comer Un misil En el aire ¿Me sirve? No, no Me sirve Pero wow Dato curioso aquí, eh Con conseguir 5 copas Ya estamos in No hace falta ganar No hace falta ganar Esto es curioso Vale Se van muchos al medio Es decir, aquí van a morir Pero ya Ahora va a poner ahí un 9 Ahora va a poner ahí un 8 Al instante Ahí está Cae el primero Cae el segundo No cae nadie más Vale Yo no quiero ser el siguiente Que caiga Esto me sirve a mí bastante Progamer Los progamer Siempre suelen ser tan malos Todos que se llaman Progamers Yo creo que Te hacen un test Primero para saber Cómo de Cómo de malo eres Y si eres muy muy malo Te dejan ponerte Progamer en el nombre ¿Cómo lo veis? Yo creo que este progamer No solamente es malo Sino que es que encima Deberíamos de pelarnoslo Me alejo para la ulti Ha sido muy loco esto Muy loco ha sido Lo que está pasando Que me he llevado 3 misiles Y me he quedado Con una cara de chocapic Esto sí que ha sido loco Ay, perdón, eh Me he ponido nervioso Iba a decir Me he ponido nervioso Y todo lo nervioso que estoy Vale, 6 copas Tengo que ir Yo no soy de los que se quedan ahí cagados Pero sí porque vieron Edgar Tiririrori Tiriririro Vale, 5 Aquí ya no perdemos copas Con lo que hemos ido, eh Con lo que hemos ido Y ahora aquí escondidos como ratas Vamos a bordear, de hecho Mi último gadget, eh Quería tirar un gadget Y he tirado otra cosa Ahí está un surge Bastante Uy, aquí se viene la victoria Aquí está la victoria Aquí está la victoria Como le he olido Como le he olido Pues que porque yo huelo Porque yo huelo Porque huelo Que tenemos El cocodrilo Con 500 copas Bastante fácil De utilizar el cocodrilo La verdad Hay que no calentarse demasiado El refuerzo del daño Me ha parecido brutal Y bueno Que os voy a decir ya Que es que aquí me va a tocar Un brawler ¿Me va a tocar aquí un brawler? No, no Chicos Si os ha gustado Dejadme un buen like Dejadme sobre todo feedback De como poder Mejorar los vídeos Que es lo que más os gusta Que es lo que no Etcétera Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós